Formamos parte de un grupo muy amplio y muy grande, perdonen, pero ahí están a distancia, me voy a quitar el cubrebocas. Formamos parte de un grupo muy amplio, muy diverso, que tiene muchos años, muchos de los elementos tienen muchos años luchando por un cambio real, por una forma distinta de gobierno. Desafortunadamente hay unos poquitos lugares que tienen la certeza de que formarán parte de un ayuntamiento. Entonces es una labor difícil, es una labor complicada. Y quiero externarles que los compañeros que están aquí presentes forman parte de un grupo que tiene una característica fundamental, o varias características. Primero, compromiso. Compromiso con Celaya, con su gente. Es el deseo que une a este grupo en formar un gobierno, una administración distinta, que atienda verdaderamente las necesidades que nuestro pueblo necesita. Está integrado por hombres y mujeres capaces, por hombres y mujeres responsables, que tienen conocimiento de causa y que tienen mucho tiempo en esta lucha a la que hacía yo referencia hace unos minutos. Tenemos la certeza de que vamos a ganar. Tenemos el apoyo de una gran cantidad de ciudadanos, de amigos, de simpatizantes y de mucha gente que está cansada de ver la evolución que nuestro municipio ha tenido en los últimos años. Celaya está enfermo. Celaya está mal. Lo que falta por hacer es enorme. Estamos trabajando en ello. Ustedes saben que no es todavía tiempo de campaña. No podemos solicitar voto por ninguna persona, por ningún partido. Hemos sido cuidadosos en hacerlo de esta manera. Y no podemos presentar propuestas específicas todavía. Sin embargo, las tenemos. Y seguimos trabajando en escuchar a la gente para recibir las quejas, para que nos digan dónde les duele. Y poder afinar con absoluta precisión nuestro programa administrativo para los siguientes tres años. Les voy a pedir a mis compañeros que nos hagan favor de presentarse y cada uno de ellos, para que tengan ustedes, para que los empiecen a conocer y tengan la idea de la diversidad, de la integridad y del compromiso que existe en este grupo. Así que empezaríamos por nuestra candidata a la sindicatura, Pilar Contreras, por favor. Gracias. Buenos días. Pues yo soy María de Pilar Contreras, abogada por la Universidad de Guanajuato, invitada y comprometida de Morena desde hace muchos años, y con una experiencia que pongo al servicio de los estadounidenses, que es la administración pública. He estado en diversos cargos públicos y especialmente soy especialista en la autorización pública. Gracias, Pilar. Doctora, nos hace el favor de presentar la suplente a esta sindicatura. Yo soy Gloria Valdera, soy odontóloga de la Universidad Mujacana de San Nicolás de Hidalgo y con la cualidad de la investigación. Muchas gracias, Gloria. Licenciado Apolión. Buenos días a todos. Soy Napoleón Alfonso Lilete Mora, soy licenciado en Derecho, con un colgado de notaría. Estoy en la planilla como segundo síndico propietario. Sus órdenes. Licenciado Cruz, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Me llamo Gustavo Cruz Villalobos, soy abogado, egresado de la Universidad de La Seguida de la Vente. Y hoy soy suplente a síndico. Gracias. Muy bien. Catalina Punga, una luchadora social desde hace muchos años. ¿Nos hace el favor de presentar? Claro que sí. Buenos días, Catalina Pérez Villalobos, soy fundadora del partido, militante a sus órdenes. Muy bien. Su suplente, Marina, por favor. ¿Qué tal, compañeras y compañeros? Buenos días a las personas que nos están escuchando desde sus casas a través de, ahora con la tecnología, con las transmisiones en vivo. Yo soy comunicóloga, egresada de la Universidad de León, ciencias de la comunicación. Y principalmente, y lo más importante es que, pues, mi trabajo siempre ha estado enfocado al trabajo de aquí, al trabajo de estar con el ser en la sociedad civil. Desde cada uno de los puestos que yo he desempeñado, desde los medios de comunicación, desde alguna institución o del rubro educativo, siempre he estado a un lado con la sociedad. Eso ha sido para mí fundamental. Mucho gusto y muchas gracias. Muy bien. Está en la primera regiduría. La segunda regiduría tenemos a un compañero que tiene también mucho tiempo luchando por estas causas que incluso manifestó, ha presentado incluso ya algunas consideraciones importantes para nuestro proyecto y ha tenido una, se ha involucrado de manera fundamental con todo este grupo. Maestro, Juan Miguel, por favor. Gracias, doctor. Juan Miguel Ramírez Sánchez. Soy licenciado en Historia y Educación. Tengo una maestría en Tecnología Educativa. Y soy doctorante en Inspección Empresarial por la Universidad de Valencia, España. Y he ocupado diversos cargos públicos educativos. Paz y Ruiz. Muchas gracias. Suplendo a Juan Miguel, tenemos un compañero que tiene mucho tiempo también involucrándose en aspectos sociales, en cuestiones medioambientales, en áreas verdes. Ingeniero, adrónomo Andrés Espinosa. Por favor, Andrés. Sí, qué tal. Buenos días a todos, a todas. Buenos días a todos, aquí estamos. Yo soy Andrés Espinosa Carmona, soy profesor y neurónomo. Cuento con una maestría en Administración Pública, en el Instituto Nacional de Administración Pública de la Ciudad de México. Y, bueno, he desempeñado en diferentes cargos, tanto en la Administración Pública Federal como a nivel municipal. Tengo 20 años haciendo un activismo social a través de diferentes agrupaciones, colegios de agrónomos, a través de una agrupación que se llama Ciudad de los Comunicados por Celaya. Y, bueno, hemos estado aquí ya trabajando el proyecto de la cuarta transformación con Morena, desde hace cinco años, y aquí estamos para sumar. Gracias por la consideración. Buen día, bienvenido. Claro que sí, ingeniero. Muy bien. La formación de nuestros niños. Ustedes van a notar que dentro del grupo hay mucha gente que se dedica a la formación de niños y jóvenes. Maestra María de San Juan Espinosa Bolaños. No, niño Jenny, no ha llegado Jenny. Tiene mucho tiempo participando en esto, pero ya habrá posibilidad de presentarla. No ha llegado todavía Jenny, pero es una maestra que tiene muchos años comprometiéndose en la formación de nuestros jóvenes. Y la suple, la maestra Imelda Lara Trejo. Imelda, si me pusieras, por favor. Claro que sí. Buenos días a todos ustedes. Yo soy suplemente, legisladora de la maestra María de San Juan. Tiene un beso para nuestra maestra. Ojalá ella estuviera aquí, pero tuvo un contrato. Yo me dedico a la docencia. Tengo una maestría en desarrollo humano. Fui miembro del Comité de Intercambio Internacionalización de la Universidad de Guanajuato, en la cual estoy trabajando en este momento. Y estoy aquí para impulsar a los jóvenes. El compromiso de la educación es muy fuerte para nosotros, los docentes. No dejemos perder a nuestros jóvenes. Vamos a luchar por ellos y vamos a seguir internacionalizando nuestros jóvenes, que muchos los necesitan. Y tenemos muchas herramientas para trabajar con ellos, pero mucha fortaleza por parte de ellos para crecer y hacer un México diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. En la siguiente posición, tanto José Agustín Gaspar como Hueldo Aguilar tienen actividades muy importantes en este momento. Pusimos a consideración el balance y no nos pueden acompañar por situaciones que menos tienen apoyo. Y conociendo a Toño desde que era un niño, que sé lo honorable que es, el deseo y el cariño que le tiene Celaya. Por eso acepté en mi cara a su planilla y con mucho gusto mostrarle a él. Bienvenido Toño, cuentas conmigo. Muchas gracias, chau. Muchas gracias, chau.